Gracias por ver el video. Ahora, usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a administrar la carta de Shaul a Filemón. Vamos a administrar la carta. Después de la carta a los Efesios, lo que hizo Shaul fue escribir la carta a Filemón. Solamente tiene un capítulo. Esta carta fue escrita en el año 62 y la escribió estando en una cárcel en Roma. Ahora, en el caso de Filemón, pueden ir anotando, era rico, tenía buena posición. Por lo tanto, tenía una casa grande. Y en esa casa albergaba la quejilá. Y muy benditos son los que abren su casa para que se haga una quejilá. El Eterno te bendecirá mucho. ¿De acuerdo? Ahora, en Hechos, no vamos a ir para allá, pero sí anótenlo. En Hechos 19, se narra como Shaul conoce a Filemón. Ahora, parece ser que Apía era su esposa y que Arquipo era su hijo. Parece ser. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, vamos por favor a Colosenses. Vamos tantito a la carta de los Colosenses, a Manosajín. Vamos para allá. Aleluya. Lo que hizo Shaul en las cartas es exhortar a la quejilá, bendecirla. O sea, que se comportaran en Kedushá. Porque él era profeta. Estaba atalayando. Entonces, edificaba, consolaba y exhortaba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Edificaba, consolaba y exhortaba. Edificaba, consolaba y... Ya como lo que último no te gusta. Pero hay que exhortar, hay que exhortar. ¿Sí? Colosenses 4. Colosenses 4, verso 17. Entonces, para decir que Arquipo, hay mucha seguridad que fuera hijo de Filemón. Omen. Decida Arquipo. Mira que cumples el ministerio que recibiste en el Adón. Ahora. Onésimo. Anótenlo así, Onésimo. Y tú dirás, bueno, ¿y qué me interesa a mí esto, Roe? Vamos a ver cómo vas a aprender. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. Juan, él huyó porque hurtó algo. Él huyó porque hurtó algo. ¿Sí? No se sabe exactamente qué, pero vamos a ver aquí en la carta. Y entonces, Shaul dice, si algo te debe, yo te lo pago. Tremendo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora. En Roma, en Roma, Onésimo hizo Teshuvá. Entonces, alguien que fue ladrón hizo Teshuvá, se arrepiente y el Eterno lo salva. Por eso es la lección. ¿De acuerdo? La lección aquí es esta, que debía restituir lo robado. Eso es muy importante, lo hemos ministrado muchas veces en esta quejilagoso y paz. Tenía que restituir lo robado y regresar con su amo. Porque ya hablamos sobre los siervos, recuerdan. No podía pasar a otro lado, porque si no, entonces seguiría en pecado. O sea, por eso el Eterno dio la Torah. Ahora, en el caso de Shaul, Shaul le pide a Filemón que trate a Onésimo como a un hermano. Bueno, ahorita lo vamos a leer, vamos a ir leyendo ahorita. Sí, le pide que lo trate como a un hermano. Entonces, tú ya sabes lo que es un siervo hebreo. Ya, ministré, para los que no escucharon esa ministración, muchos dicen, pero ¿cómo? Si la Torah es libertad, ¿por qué debe de haber esclavos? No, era gente que estaba en poder de otras personas, entonces, de los goyim, de los paganos. Y un hebreo podía comprar a esa persona para cuidarla, sobre todo si era hebreo. ¿Sí quedó clara esa lección, se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, ahora, es una carta, anótenlo, personal. O sea, no es para ministrar una Kehila, pero es una enseñanza para la Kehila ahora. Y siempre ha sido un ese, pero no es una carta para una Kehila, es una carta personal y me gusta mucho porque es una carta de súplica. Le está suplicando a Filemón que perdone a Onésimo. A Onésimo le dice, tú has teshuva y tienes que restituir, pero le dice a Filemón, si algo te debe, yo te lo pago, ponlo a mi cuenta. Tremendo, ¿verdad? O sea, es una bonita carta, ¿sí? Ahora, Tíquico, Tíquico lleva la carta a Colosas. Y ahí es cuando lleva a Onésimo, a Filemón. Entonces, al mismo tiempo lleva a Onésimo y lleva la carta que vamos a leer. ¿Sí? Aleluya. A ver, díganme si no es una lección. Está, por así decirlo, intercediendo Shaul para que Filemón perdone a Onésimo y no se pierda en el infierno. Está diciendo que si Onésimo robó, tiene que restituir, que si no tiene en ese momento, yo te lo pago. Es una enseñanza como la del buen samaritano. ¿Sí? Aleluya. Empezamos. Amén. Shaul, prisionero de Yahshua Mashiach y el acto Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y al amada Jot Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la que Gilak está en tu casa. Entonces, parece ser que Apia era su esposa y a Arquipo su hijo, ¿sí? Gracias y shalom a vosotros, del Elohim nuestro Abba y de la don Yahshua Mashiach. Doy gracias a mi Elohim, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué bonito esto, qué bonito esto. A mí me gusta mucho esto, porque si cuando alguien me habla, oiga, Roe, no se ha olvidado de mí. No, no me ha olvidado de ti. Y de veras no me ha olvidado. Y sigo orando. Y tú dices, pero ¿cómo tiene tanto tiempo? El Eterno nos da fuerza y nos da muchas cosas. Entonces, qué bueno que tú no te has olvidado de orar por quien te pidió orar. Aleluya. Sigue. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia la don Yahshua Mashiach y para todos los kadoshim. Era un hombre bueno, Filemón. Era un hombre bueno. Sigue. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Yahshua Mashiach. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh ah, han sido confortados los corazones de los kadoshim. Aleluya. ¿Por qué confortado? Es que ayudaba físicamente, o sea, con plata también, con dinero ayudaba a los necesitados. Sigue. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Mashiach para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Shaul ya anciano, y ahora además prisionero de Yahshua Mashiach. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Tremendo, ¿verdad? Ya le dice hijo, ¿sí? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no seas útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por la besorá. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como ha jamado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el adón. Así que, si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Shaul, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Siach, tenga yo algún provecho de ti en el adón. Conforta mi corazón en el adón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan, Epafas, mi compañero de prisiones, por Yahshua Hamashia. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro don Yahshua Hamashia, sea con vuestro espíritu, amén. Y se acabó la carta. Pero aprendimos. Sí aprendimos, aprendimos mucho. Dice el 19, yo, Shaul, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bien, tremendo. A ver, ¿puedo abrir la boca? Miren, cuando alguien me dice, no, es que este me hizo esto, Roe, y el otro aquí, allá. Entonces, va uno aprendiendo de los shaleajim, de los ungidos del Eterno. Es que me debe esto, es que me debe el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hablando de dinero, porque bueno, ese es otro plan. Pero le digo, oye, ¿quién te enseñó a usar el talit? Usted, la kippa, usted. ¿Quién te enseñó que necesitabas entrar a brimila? ¿Usted, el Shabbat? Usted, ¿no me debes tú también más a mí? Se oye como orgulloso, ¿verdad? Pero aquí está. ¿Quién te enseñó el Shabbat? ¿Usted, quién te hizo el tebila? ¿Usted, te cobré? No. ¿Quién esto? ¿Quién el otro? ¿Quién aquí? ¿Quién allá? Pero no es orgullo, amados. No es orgullo. Es que somos muy malagradecidos con quien nos enseña. Y debemos de aprender, como yo con mi more, debemos de aprender a ser agradecidos con quien nos enseña el camino de salvación. Ahora te toca a ti. No es echar en cara, no, 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 no es echar en cara, pero hay veces que hay que hacer ciertas cosas para que la otra persona reaccione y vea que estamos en una deuda terrible con el Eterno. No con el roe, ni con el anciano, sino con el Eterno. Porque el Eterno es el que puso las autoridades. ¿Sí? Bendito es el abacado. Cierra en Sutanaj, cierra en Sutanaj. Pero la gente es malagradecida. Deseamos agradecidos, amados. Yo ayer le hablé a mi more y estábamos platicando bien bonito. Tengo que honrar a mi more, bendecirlo en todo. No puedo ser un malagradecido. No, 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 no nací para eso. Y tú tampoco. Y si naciste así con cierta tendencia más al Eter Jara, más la intención a hacer el mal, ahora se quita. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Tenemos que ser agradecidos. ¿Sí? Agradecidos, agradecidos con todos, con todos, con todos. Abba, acá dos, toda acabá por las enseñanzas de tu bendito Brit Hadashah, que es tu palabra inspirada por el Bajacodes. Abba, porque sabemos que no es palabra de hombre. Abba, Shaul ministraba constantemente todo el tiempo tu bendita Torá. Y hasta hay citas de la Torá en cada una de sus cartas. Abba, tú eres bueno. Seremos agradecidos contigo en primer lugar por el sacrificio que hiciste en el madero. Seremos agradecidos, Abba, acá dos, porque nos resucitaste estando muertos en nuestros delitos y pecados. Abba, acá dos, porque estos huesos secos se han llenado de vida, que es la casa de Israel. Seremos agradecidos contigo, Abba, acá dos, porque nos quitaste las vestimentas viles y nos diste el talit. Para las amadas agayó su vestimenta. Seremos agradecidos porque estábamos ciegos guardando un día falso y ahora guardamos el día tuyo, el Shabbat. Estábamos festejando fiestas mundanas y paganas, Abba, acá dos, y ahora guardamos tus fiestas como esta, que es el Shabbat. Abba, ¿con qué te pagaremos? No te podemos pagar con nada. Bendice a cada uno de los morín de Torah, los maestros de Torah, los roín que son verdaderamente fieles a tu palabra y a los otros que has puesto por autoridad sobre ellos. Bendice, Abba, acá dos, aquellos que exaltan al Eterno con alegría. Abba, estamos en deuda eterna. Tú pagaste la deuda en el madero por nuestros pecados. Pero ciertamente con nada te podemos pagar todo lo que has hecho por nosotros. Inclusive el haber despertado hoy con vida y estar respirando en este momento. Toda gabaya su hama shiach, omein, ve omein. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!